Cada imagen individual, no lo vamos a hacer a mano, para eso hay un software, no se preocupen. Pero el software lo que va a hacer es agarrar y seleccionar cada cuadro, compararlo contra uno deseable, y en este caso descarta los que no nos sirven, y va a alinear, acomodar y empalmar, de manera que la información se sume y nos da más resolución, más detalle, con que si nada más tomáramos un solo cuadro. ¿Sí? ¿Nunca les ha pasado? No sé, ¿alguien ha hecho fotografía amateur o semiprofesional o profesional? ¿No han visto a los fotógrafos que se agarran tomando un montón de fotos a la vez? Ahora, ¿cuál es el es más moderno? Bueno, vamos a verlo, perdón. El es más moderno, bueno, perdón, antes de eso. Pasó un poco de tiempo y ya estamos en marzo 2003, apenas dos años, y esto era el sitio que creamos, ya existía el concepto de micrositios. Esta es la cobertura del Oscar, que también tuve la fortuna de ir. Es una crónica que escribí ahí, cuando Nicole Kidman ganó su Oscar. Aquí ya me puse back. Pero volvemos a lo mismo, no teníamos mucha interactividad. Ahora, el home, en su momento, fue lo más avanzado. Aquí está, perdón. Todavía sigue siendo un sitio cuadrado, pero créanme que en esa época era lo más novedoso. ¿Sí ven? Muy cuadrado todavía. Una videogalería era lo máximo que podíamos aspirar. Este banner también es producto ahorita del nuevo sitio que se cuela al sistema, pero todo era plano. Y otra vez, todavía en el 2003, la frustración seguía. No había suficientes usuarios con sus computadoras, con cultura de checar el internet, que se metieran en esmas. Les voy a contar una cosa. Cuando desapareció una de las estaciones más innovadoras de radio de los últimos años, que era Radioactivo, nosotros, el editor de música, escribí una nota completa diciendo que qué triste que desaparecía. Ese editor de música era un chavo aficionado, era un cuate que había escrito para la sección de música de Reforma por muchos años. Es más, ahorita es el encargado de Warner Brothers, de la parte de relación con prensa. Pero recuerdo yo que estaba tan fuerte el estigma de esmas, que se burlaron al aire diciendo, los de Radioactivo, ¡ay, qué bueno puede servir de Televisa! Y se los cuento esto porque internet siempre ha sido un medio de innovadores, siempre ha sido un medio de propuesta, aún cuando está insertado en medios tradicionales, con todo el estigma de un medio que ya conocemos como Televisa, como un Tevastec. Internet siempre es para innovadores y gente que está buscando nuevas maneras de contar las cosas. Todos tuvimos que aprender, les puedo decir, desde 1999 al 2004, cómo se debía escribir para internet. Porque escribíamos como si fuera un periódico. Y el periódico no es lo mismo que el internet. Ahora ya tenemos medios, ahora ya aprendimos. Y esta es la página, disculpe, me siento un poco como comercial, pero es la manera de poderles compartir un poco. Esta es la página que tenemos ahora en los 40 principales, que es Televisa Radio. Y curiosamente, los 40 principales, que es la estación pop más popular ahorita en la Ciudad de México y en el país también es de las principales, que es una estación que también tiene un esquema muy cuadrado y reducido a ciertas canciones que se repiten. En el internet podemos ser rebeldes, en el internet podemos innovar. Y el cine nos está dando esa oportunidad. Y bueno, lo que quisiera yo básicamente compartir con ustedes es, de esas páginas planas, ahora ya tenemos lo que es un video chat. Y la semana pasada tuvimos uno de los primeros video chats en el renglón de cine aquí en México, invitando, vinieron a México los protagonistas de Luna Nueva, esta peliculita que creo que no han escuchado nadie de ustedes. Claro que sí, era chiste. Y que bueno, se convirtió en una oportunidad para poder hacer una conferencia vía satélite y vía internet. Ahorita quiero que veamos un fragmento de este primer video chat, que nos dice como del 2003 al 2009, ya la gente sabe usar internet. Ya que estamos todos listos, en verdad queremos agradecerles a todos ustedes, el que estén con nosotros, el que vengan para ser parte de, podría decirles de, híjole, de un video chat, pero yo preferiría llamarlo de un sueño, porque para nosotros en verdad es muy importante tener la oportunidad de tener de este lado a Kristen Stewart y a Taylor Lovner, dos personalidades del mundo del cine, que definitivamente están dando mucho de qué hablar. Quiero contarles algo rápidamente. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a toda la gente que se encuentra conectada a través de los 40.com.mx, porque este es un video chat que se está llevando a cabo completamente en vivo, completamente en vivo. También queremos agradecerle a Chocorroles Marinela, si los ves, cómetelos, y a toda la gente que pues está haciendo posible este video chat, por favor, levanten la mano, díganle hola a todo el mundo, porque aparte estamos a nivel nacional e internacional. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar el día de hoy platicando. ¿Con quién quieren platicar? ¿Con Jacob o con Vela? ¿Con los dos? Ok, ok, vamos a hacer esto. Chicos, bienvenidos, gracias por estar en México. Vamos a estar esperando a que les hagan la traducción. Welcome to Mexico. We've been here for 12 hours, but it's been really good. Ok. Vamos a hacer algo, chicos. Evidentemente, nosotros estamos transmitiendo a través de los 40.com.mx y lo que necesitamos es hacer un pequeño espacio entre cada pregunta y entre cada respuesta para que el traductor pueda, pues, hacerles la traducción, valga la redundancia, y, pues, nos puedan contestar. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, una vez más, bienvenidos. Vamos a hacer algunas preguntas dentro del portal. We're going to have a Q&A session. And we are having these questions online through the 40.com.mx. I'm going to be doing the first question online. Do you admire or are you fans of someone? Who are you the fans of? Are you fans of someone? ¿You fans of yours? Ah! Yo soy un fan enorme de Q&A session. Y yo soy un fan de él también. Bueno, pues... Bueno, pues... ... Ok, so they are answering some of the things. They say that they are mutually fans, one from the other. This is as simple as that. Do not complicate your life. And we have some questions. This is the question that we just do online, Mr Pedzelek. And we have some questions in the forum where we're gonna start. Bueno, hoy, es justamente una chica que se encuentra ubicada en esta derecha. Por favor, a la chica número uno. Por favor, aquí se llama la chica número uno. Por favor, el micrófono. Por favor, el micrófono. a interpretar como un uf y una chica relacionada con estos ufes? ¿Qué impacto ha causado en tu vida a interpretar un uf y a ser relacionado con los vampiros? ¿Has causado algún impacto en tu vida? ¿Me escuchas? Sí. Ok, ok. Estoy pensando, estoy pensando en la pregunta. Obviamente, hasta cierto grado, es muy diferente hoy, pero nosotros ya habíamos sido actores antes de esto, así que creo que, bueno, el hecho de que sea él un vampiro creo que es una buena representación de tener un novio que está usando zapatos en realidad, ¿no? Yo creo que es un gran número de diferentes criaturas, pero bueno, ahora es un vampiro, ¿no? También pudo haberse… Bueno, pero Jake es el mejor, ¿no? ¿Cómo crees tú? Ah, no importa. Ok, ahí vimos un ejemplo de… ahí vimos un ejemplo, perdón, de lo que pasa ya con un video chat, ¿no? Eso era lo que nos soñábamos nosotros cuando entramos a Esmas en el 2000, y a veces ahora lo que ya se puede hacer, ¿no? Parece… Ahorita hay algo muy normal, pero les quise contar un poquito cómo empezó todo esto, porque en realidad todavía sigue siendo algo muy extraordinario, que podamos tener en un medio tan inmediato, algo que se construye en una computadora, la oportunidad de poder subir una entrevista o de incluso enlazarnos con los fans, ¿no? Para este evento de lo que vimos ahorita, hicimos todo un concurso para que 40 personas aficionadas a Luna Nueva fueran al Hotel Four Seasons. Esto pasó apenas la semana pasada, ¿sí? Y tuvimos gente conectada de todo el continente, incluso de España, queriendo seguir la pista de sus actores, preguntando por internet, ya no se los puse para no alargarlo, pero después el conductor empieza a hacer preguntas que le llegan por internet para los actores, ¿no? Entonces, ¿qué da como resultado este fenómeno del internet? Pues da la inmediatez con los artistas. Ya no están tan lejanos, ya no son exclusivos como lo que les platicaba yo de un Pearl Harbor, donde solamente 10 periodistas de México pudimos irlos a entrevistar. Ahora, la misma audiencia, ustedes mismos, pudieron haber estado ahí y haberles hecho las preguntas a los actores, ¿no? Lo cual hace que la película la sientan ustedes más cercana, ¿no? Un fenómeno un poco como lo que pasa una vez al año en la Comic Con en San Diego, donde van los fans, se llena el Salón H con 6 mil personas haciendo preguntas, pero siguen siendo eso, 6 mil personas contra un mundo, el internet te puede dar esa posibilidad. Incluso si no estás en vivo, puedes estar conectado, puedes volverlo a ver cuando pase el tiempo. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? No quiero que sea esto algo aburrido, la verdad, ni obvio. El otro medio que está ahorita creciendo, y creo que la práctica pasada se los mencionó, es el medio del Twitter. El Twitter nos funciona para que, por ejemplo, una compañía que se dedique a hacer Blu-rays, nos esté mandando los updates de las películas que están saliendo. Con eso, los coleccionistas de Blu-rays pueden estar totalmente actualizados y comprando. Las películas. Otra cosa que funciona también con el Twitter, que ustedes también ya lo saben, la famosa competencia o apuesta que hizo Ashton Koster, el esposo de Demi Moore, si saben esa apuesta que hizo, ¿no? Exacto, que quién iba a conseguir más número de gente inscrita en su Twitter. Y se lo apostó creo que a David Letterman, ¿no? Y el que ganó fue Ashton Koster, obviamente el actor, que juntó un millón de personas, ¿no? En cuestión de unas cuantas horas, ¿no? Bueno. Claro, David Letterman estaba ocupado. Pero creo que tiene un poco más de carisma con los jóvenes, el buen Ashton, ¿no? Entonces, ahora el Twitter es tan intrusivo, pongámoslo así, porque como sabemos, contamos nuestros detalles de nuestra vida, que los estudios de Hollywood están queriendo hacer algo que sería impensable para los creadores de Twitter, porque Twitter es gratis, es quieren cobrar, ¿sí? Entonces, quieren que tú te escribas a seguir a Brad Pitt, pero que pagues, para que tú puedas seguirle las pistas a Brad Pitt. También ya ha habido casos, creo que esta Miles Cyrus, la cantante, lo acaba de cerrar el Twitter porque decía, bueno, creo que ya demasiado la gente está entrando a dónde voy a comer, si voy a salir con el novio, si me voy a comprar un vestido. Y lo cual, que para nosotros puede ser como algo interesante o divertido, para ellos pues es su vida privada, ¿no? Bueno, tenía ya un acosador, un stalker de 43 años y tenía luego otro de 50 y tantos años. Entonces, ya, o sea, una cosa es que te persigan una bola de adolescentes y otra cosa es que te persigan una bola de hombres mayores con quién sabe qué intenciones. Sí, el, 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 esta, para, para todo avance tecnológico que nos ayuda a conectarnos mejor y avanzar como sociedad, siempre va a tener algo negativo y en este caso lo negativo es eso, ¿no? Al seguir la pista a alguien puede sonar o resultar peligroso. Pero bueno, el Twitter ahorita es el medio más inmediato para poder promover películas, para poder dar updates de las cintas. A diferencia de lo que le estaba platicando Matuca en la clase pasada del McDonald's, ¿no? Este sí es un medio que consumimos cuando se nos antoja una imagen, un trailer, ¿no? Unos avances, una entrevista que fácilmente en el Twitter podemos poner ese link y llegar a la información. También la parte negativa para la gente que hace cine es que si tú vas a ver, por ejemplo, hoy en la noche 2012 y no te gusta, lo vas a subir en el Twitter y vas a decir, no está tan buena como pensamos. Y como ustedes saben, en todo grupo está siempre el clavado que la va a ver no matter what, pero los otros cinco o diez van a decir, no, pues mejor me ahorro el dinero y la compro o otra película o lo uso para un videojuego o para salir con la novia. Entonces el Twitter también tiene este lado peligroso en el sentido ya de venta, ¿no? De que la gente en cuestión de segundos entera la opinión de la gente que finalmente tú lo pusiste en tu Twitter porque lo confías o lo admiras o piensas que es interesante. Si esta persona dice que una nueva está de flojera o es para niñas, pues va a haber un grupo de gente que va a decir, mejor no voy a ver la película. Es una parte del riesgo que existe del Twitter. Bueno, hablábamos de la historia de Esmas. Bueno, este es otro ejemplo que les quiero mostrar. En el caso de Esmas, la sección de cine, bueno, siguió evolucionando y finalmente llegó a que como es parte de un corporativo y esto es algo que es bien importante porque ustedes que tienen blogs y páginas de cine siempre van a decir, bueno, ¿por qué tal medio tiene más penetración, tiene más exclusivas, tiene los videos antes que otros? Bueno, es por las alianzas que logra hacer ese medio. Y ahorita vamos a ver después ejemplos de cómo también tú como bloguero puedes hacer que tu sitio también tenga igual la atención de los medios o de las distribuidoras o de las que venden DVDs para que también puedas tener presencia en tu medio. Pero en este caso, Televisa como grupo no tenía una revista de cine. Entonces, ¿qué sucede cuando la revista Cinemanía se pone en venta? Acuérdense que había dos revistas de cine, Cine Premier y Cinemanía. Cuando se pone a la venta Cinemanía, Televisa se pone abusada y la compra. Y la compra, pero ya como Esmas está funcionando tan bien, dicen, pues hagamos una sinergia. Que los contenidos que tiene esta revista los podamos poner en el sitio. Entonces, ya estamos hablando de otra manera de hacer internet. Así como ya sabemos de memoria que Reforma tiene su sitio de internet, El Universal, La Jornada y demás. En este caso, incluso puede ser más atractivo. Porque el contenido lo estás traduciendo a diferentes plataformas. Uno es una revista, otro es una página de internet. Entonces, ya la página de Esmas es la página de Cinemanía y viceversa. No, ahorita como luna nueva es lo que está dentro de hoy. Pero por ejemplo, ya aquí podemos ver los estrenos de hoy. 2012, los abrazos rotos, amantes, insectos. Ya con sus estrellas, ya con sus fichas. Y es este mundo interactivo que estamos ya experimentando. Ahora sí, como se soñó a principios de siglo, que íbamos a poder empezar a vivir las películas. Con banners interactivos, con promociones, con encuestas. Entonces, es más, ya incluso tiene un número 2 al lado de las triple W. Porque ya es la red 2.0. Bueno, el otro ejemplo que les quiero mostrar es ya formalmente, perdón. Estas son las páginas que ahorita ya son el ejemplo de interactividad. Movie web. ¿Conocen movie web? ¿Alguien de ustedes se ha metido a movie web? A ver, ¿quién de ustedes? Esa es la pregunta con la que quería empezar. ¿Quién de ustedes consulta información de cine en internet? Eso. Muy bien. Bueno, pues tomen nota. Esta es una muy buena página de información. Te da muchos previews. Por ejemplo, aquí te está hablando ya de Super Troopers 2. La nueva película de Peter Jackson que se estrena en diciembre. Te pone los trailers muchas veces antes que otros sitios. Y esto ya estamos hablando de un centro que reúne la información y es exclusiva. Demuestra que tiene muchos hits. Por lo tanto, la Fox, Warner Brothers, Disney, les da fotos y trailers exclusivos. La ley del internet, como ustedes saben, son los hits. Tienes que mostrar que la gente está entrando a tu página, que está participando, que se está informando. Pero también hay una cosa aquí bien importante y también adelanto un poquito para cuando hablamos de los blogs. Hay una palabra muy importante que es la palabra confianza. Si uno quiere llegar a la Fox y decirle, quiero que me pases el nuevo trailer de Avatar para ponerlo en mi blog. Lo que uno tiene que mostrar es que siempre va a subir material autorizado por ellos. Si tú subes fotografías que te encontraste por ahí por un sitio o un link a un trailer que alguien grabó en una función escondidas. Lo más posible es que te vete esa distribuidora. Entonces, es bien importante para aquellos que les interesa tener en sus blogs espacios de cine o dedicados al cine. Manejar un sentido de confianza con la distribuidora. Si tú pruebas que sí subes todo legal, entonces en ese momento ellos te empiezan incluso antes de que tú les llames. Te escriben, te mandan un mail y te dicen, aquí está el link para que tengas el trailer de Transformers antes que nadie. O para que lo lances junto con Esmas o junto con el sitio de Cine Premier. Lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo? Imagínense, piensen tan solo nueve años para atrás. Si queríamos saber de cine, volvemos a lo mismo. Veíamos el periódico, esperábamos el comercial en la televisión o lo grabábamos. Ahora ya somos generadores de contenido. Ahora ya podemos ser nosotros, no solamente quienes subamos la información de las distribuidoras que nos pasen, sino también podemos opinar. ¿Por qué? Porque todo esto gira en base al principio del directo de opinión. Todos ustedes aquí son líderes de opinión. Eso no me cabe la menor duda. Todos ustedes son gente que sus grupos de amigos les dicen, oye, ¿qué película, padre, me recomiendas ver? ¿Qué software es el nuevo para comprar? ¿Qué tal está el nuevo Office? ¿Qué tal está la nueva Mac? ¿Ya la probaste? Son líderes de opinión. Por lo tanto, son gente que le interesa mucho a la industria del cine. Porque ustedes mejor que nadie. No hay nada mejor recomendación que la que te haga un amigo sobre una película. ¿O no? La verdad, si tu mejor amigo te dice, oye, fui a ver 2012. Ay, esa jalada. No, es que está bien padre, te lo juro, hasta me conmoví. ¿En serio? ¿Le vas a creer más a tu amigo que te acaba de decir eso? A una crítica de cinco estrellas en reforma que diga que es una película wow. Así es como funcionamos ya. Somos una audiencia que está evolucionando. Que estamos teniendo la oportunidad de enterarnos en un segundo de cómo son la calidad de las películas. Y por otro lado, de poder participar generando contenido alrededor de las películas. ¿Este sitio lo conocen? Levanten la mano a quien conoce el IMDB. Muy bien. En el medio lo conocemos como la Biblia. Yo creo que no hay día que ha pasado de los nueve años en que no entre yo por lo menos una vez. Y créanme que el promedio debe ser como 30 veces. Es donde está toda la información de cine concentrada. ¿Sí? Este sitio también empezó con un grupo de chicos amateurs que querían simplemente hacer una base de datos en una universidad. Y creció, como han crecido todas las buenas ideas en la era cibernética, como Google y demás. Y ya es un sitio que Amazon es el dueño y puede promover sus películas. Y como ustedes saben, aquí viene un reporte de taquilla. Vienen los avances de las películas. Y para aquellos que no los conozcan, nada más lo voy a ir rápidamente. Vámonos a 2012 que se estrena hoy. Tenemos la oportunidad de, bueno, aquí arriba ver los 2535 usuarios hasta este momento que vieron la película entre ayer y hoy. Ya votaron. Entre ayer en premieres, porque la película apenas estrenó hoy. Y ya le ponen 6.7 de 10. Lo cual, pobre película, no es muy alentador. Porque si se fijan los que son fans del IMDB, de esta página, cuando se estrenó Batman, la de Dark Knight. Normalmente viene de la mano que los aficionados a la fantasía y la ciencia ficción son los que checan más el internet. Sobre todo este tipo de sitios, ¿no? De cine. Y la película empezó como con 9.9. Lo cual, los que ya lo hemos visitado este sitio sabíamos que iba a caer cuando, digamos, la gente normal, la gente iba a ver la película. Y cuando la empezaron a ver, la película, bueno, bajó. El promedio creo que es 8.9. Pero cuando una película empieza en 6.7, chequen en una semana si se me hace que ya va a estar rayando en el 5. Pero bueno, como quiera todos la vamos a ir a ver porque es la película evento. Entonces, bueno, el internet nos permite ir a ver 2012 y decir, oye, este chico que es bien simpático. ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Ah, John Cusack. Bueno, ¿qué hizo John Cusack? ¿No? Say anything, ¿verdad? La grabadora. Bueno, entonces pensamos, ¿qué hizo John Cusack? Llegamos a nuestra casa. Bueno, ya. Ni llegamos a nuestra casa. En nuestro teléfono nos metemos internet. Y le picamos en MimeDB John Cusack. Y tenemos una ficha donde nos va a dar mucha más información de la que queríamos incluso. Nos va a decir cuándo nació, dónde nació. Incluso el email de su publicista por si queremos contactarlo. Y toda su lista de películas. No solamente hasta la más nueva que es 2012, que es la que fuimos a ver. Sino las que están por venir. Ya vienen tres películas más de él y las que ya hizo. ¿No? Y con los nombres de su personaje. Entonces, qué maravillosa guía. Para aquellos que dicen que el cine es una cosa que se tiene que aprender en la universidad. O nada más para los clavados. Si tu hobby es el cine. Tienes la oportunidad en tu casa en un minuto. Enterarte un poquito más del actor que te cayó bien. O actriz que te cayó bien. Y decir, ay, mira. Es el que salió en 1408. Esta película de miedo, ¿no? Escrita por Stephen King. ¿No? O esta cinta de Runaway Jewry. Que fue la primera película que salió. Gene Hackman y Dustin Hoffman por fin compartiendo una misma escena. ¿No? O estas maravillosas películas como Serendipity. Las chicas se acordarán mucho de esta película romántica. ¿No? Ay, mire, es el mismo. No lo había pensado. O High Fidelity. Una película romántica que también los hombres se identifican mucho. Porque es un hombre que habla de sus exnovias. O bien John Malkovich. Y así en un segundo nos enteramos de la trayectoria de un actor. Lo cual vuelve también interesante y apasionante seguir por internet al cine. También tenemos links a sitios oficiales del actor, de las películas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que parecería, ahora sí que hablando en términos cinematográficos. Como si hubiera un Matrix atrás de la computadora. Y entonces la industria de cine se está preocupando porque tú siempre tengas información. Ahora sí que a la distancia de lo que hay de tu dedo a la computadora. Donde puedas enterarte de todos los pormenores de sus películas. Y no haya pretexto para que no te enteres que existe tu película. Obviamente cuando empezó Movie Data Base, este sitio que les estoy enseñando. No había anuncios. Ahora está lleno de anuncios. Ahora incluso hay banners que interactúan. Hoy no tiene banners que se mueven. Pero sí tiene ya toda una serie de... Incluso, fíjense, tiene esta sección que les recomiendo. Donde todos los días seleccionan los mejores artículos que salen en internet. Volvemos a lo mismo. Ya no hay barrera entre, digamos, lo profesional y lo amateur. Aquí estamos viendo sitios como el Vanity Fair, New York Times. Que obviamente son profesionales. Pero este que dice de Cinephilia o Film Bubble. Son sitios de gente no profesional. Que son tan clavados en el cine. Que escriben en su casa. Y escriben artículos muy interesantes. Yo he visto ahí, por ejemplo, ahora en Viernes 13. Bueno, ¿cuál es la mejor película de la serie Viernes 13? Y lo ponen aquí. O ¿cuál es la heredera de Marilyn Monroe? Lo escribe alguien en su blog. Y lo ponen aquí. ¿No? ¿O por qué las películas de Transformers ya empiezan a aburrirnos? ¿Será que Megan Fox es lo que nos llama la atención de Transformers? Y lo ponen ahí. Entonces, el internet se convierte, vuelvo a mencionarlo, en una manera excelente para poder promover los contenidos. Finalmente, porque ya se nos está acabando el tiempo. Quisiera yo mostrarles. Bueno, va a ser como un poco de comercial. Pero, les quiero mostrar. Este es mi blog de cine. Que es cinecronicas.blogspot.com Y lo pongo ahorita, por ejemplo, porque tenemos poco tiempo. Y quiero mostrar las diferentes cosas para repasar lo que puede hacer un blog. Por ejemplo, aquí viene una entrevista que le hice a Peter Jackson. Director del Señor de los Anillos y de King Kong. Y está escrita, ¿no? Una introducción, pregunta, respuesta. O sea, volvemos. Aquí es el medio de los periódicos integrado, ¿no? O de las revistas también, ¿no? Pero también podemos incluir aquí la crítica de radio. Se puede poner un link de un programa de radio o de un podcast que ustedes tengan. En mi caso, yo estoy en W Radio. O se ponen noticias, ¿no? Como esta película mexicana que ganó en Los Ángeles. Un premio que se llama el Humanitas. Se pueden poner los reviews. Se pueden poner los links. O se puede poner un habituario. Como cuando murió Patrick Swayze recientemente. Denme un segundo porque está la página como movida. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Comentario? Por ejemplo, aquí tenemos cuando se puede. Se puede poner aquí el... La página del link al programa de radio. Y entonces en tu blog, tú estás escuchando ya lo que el crítico de cine dijo. Y tiene que ver con una película de las que vamos a hablar ahorita sobre género más. Dijo sobre una película. En este caso soy yo, digo. Estudio Mario Zekeli, bienvenido. ¿Qué tal León? Pues mira, hablando de dos películas que tuvimos la oportunidad de cubrir entrevistas exclusivas. La primera, la cinta ganadora del Festival de Cannes del año pasado. Y nominada al Oscar La Clase. Esta cinta dirigida por Lauren Cantet. Que fíjate que fue muy controvertida la cinta cuando ganó incluso porque aborda una clase de secundaria con alumnos de adeveras que fueron tratados un poco como actores. Ahí vieron un ejemplo de cómo se puede hacer un link de un podcast o de otra página oficial, en este caso que es de radio, e integrarlo. Finalmente quisiera mostrarles un ejemplo de cómo se puede hacer un link de un podcast o de otra página oficial, en este caso que es de radio, e integrarlo. De otra aplicación que podemos hacer en video, en internet, que es hacer programas de video. ¿Qué es esto? Les voy a pasar aquí un secreto, irónicamente, ahora nos están dando mucho espacio a los que nos dedicamos a internet. Y me ha tocado ir a hacer coberturas, donde incluso, que siempre estaba al lado la cámara de Televisa o TV Azteca, donde no invitan a la televisión. No invitan a la televisión y con esto lo que sucede es que el internet pasa a ser un medio de prioridad para los estudios. Entonces, uno acaba haciendo las entrevistas para televisión y después vaciándolas a internet. Y con eso, bueno, pues llegando a más usuarios, porque aquí entre no les digo, que si tú como Televisa Espectáculos vas a entrevistar a, ¿quién te gusta? Brad Pitt, ¿sí? Y es historia verídica. Es más, cubrir la premier internacional Señor de los Anillos 2 en París con todos los actores y Peter Jackson. Regresar con una maleta de 20 videocassettes. O sea, como un equivalente a hora y media de entrevistas. ¿Sabes cuánto tiempo te dan para sacar en Televisa del reportaje de esa cobertura? ¿Cuánto creen? Bueno, no tan, no son 15, 20 segundos, pero no está, digo, es 1.20 exactamente. Un minuto 20 segundos. Pero, digo, ahora voy a hablar como alguien que es apasionado del cine nada más. Pero si le dan, ¿cuántos minutos le han dado a lo de las pompas de Alejandra Guzmán? ¿Eh? Llevamos un mes, ¿no? Sí, no parece que no. Que quería pasarles un video más. Entonces, fíjense como el internet tiene este asunto de, volvemos a lo mismo, este asunto de rebeldía. ¿No? Este asunto de, nosotros si podemos seleccionar los contenidos que queremos y este asunto de trascendencia. A nosotros, digo, la verdad. ¿A alguien aquí le interesa más las pompas de Alejandro Guzmán que enterarse de las entrevistas de los actores? Bueno, puede ser que sí, pero en el sentido de la nota que repitan y una y otra vez, contra una cobertura de una primera internacional como Harry Potter en Londres, por ejemplo, el Señor de los Anillos en París. Pues no, el internet nos da esa oportunidad. El internet nos brinda esta oportunidad maravillosa de poder checar eso. Y no es que los demás contenidos estén mal, claro que no, pero sí hay una realidad aquí en México. En México todavía se subestima al público cinéfilo y el internet viene a ser una manera de poder acercarnos a ese público. ¿Por qué? Porque se piensa que a la mera hora la gente no le gusta enterarse más de las películas. Imagínense eso, díganme, ¿quién de ustedes no este fin de semana va a ir al cine? ¿Alguien de ustedes no está pensando ir al cine? Bueno, a lo mejor van a estar aquí, pero… Pero si no hubiera este evento, ¿cuánta… o sea, la gente va al cine por lo menos una vez cada dos semanas? Por cierto, esta película, vayanla a ver, es muy buena, 500 días con ella. ¿Alguien de ustedes la vio? Y fíjense, para películas chicas, yo también he estado en la prensa de películas mexicanas, el internet se vuelve una manera para acercarnos al público. Las películas mexicanas necesitan de los medios electrónicos para que tú veas el trailer, para que te antojes con la trama, para que veas los carteles, ¿sí? Y no dependas de cuando llegas a comprar el boleto, digas, ay, ¿de qué se trata esa película? Pues ni la he oído. Quiero decirles que los productores de cine mexicano ya están conscientes de esto y ya te dicen cuando tienen las juntas de mercadotecnia de las películas, quiero mi Twitter, quiero mi Facebook, ¿sí? Para avisar, a crear comunidades, como ustedes bien viven de estar en comunidades cibernéticas y anunciar las películas, ¿no? Bueno, mientras que se carga esta cosa que se volvió a trabar, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Ya se sabían todo esto que les acabo de echar el rollo. Bueno, finalmente quisiera acabar comentándoles que la parte de blog, ¿alguien de ustedes tiene blog de cine? Tú tienes blog de cine. ¿Y cuáles son los retos que has encontrado teniendo tu blog de cine? Bueno, primero el tener visitantes que se interesen tanto por el cine como por el espacio y que no solamente se dediquen a leerte, sino que también viertan una crítica acerca de la película y acerca de lo que tú escribes dentro del blog. ¿Y cómo lo has tratado de resolver eso? Pues, una solución es, bueno, con las personas que yo conozco, el comentarles que tengo un blog y aparte también a través de la red enviar correos electrónicos, anunciarme a través de Twitter y que pues entonces así me conozcan. Si el Twitter ha sido un excelente medio para poder anunciar los titulares de tus notas de blog y por ahí dices, tengo tal comentario, tengo tal entrevista, incluso jugar a cabecear como en los periódicos a de veras. Decir, ¿sabías que Scarlett Johansson está pelona? Entonces pones el link, te metes a ver y a lo mejor no es que está pelona, pero en su película de ciencia ficción tiene un casco muy curioso o a lo mejor se cerra con maquillaje o demás. Entonces, la internet ahora, así como sucede con otras plataformas, el contenido de cine nos da la oportunidad de jugar con Facebook, con blogs y con páginas oficiales. Entonces, vamos a hacer un último intento para, quería pasarles una entrevista que sale Scarlett Johansson, creo que les puede llamar la atención. Y la otra cosa que también les quedé en deuda con ustedes es, una vez que tienes tu blog, sí te puedes acercar a la 20th Century Fox, a Universal, a lo que se llaman las distribuidoras, que tienen su división de video. Si tú muestras que tienes una comunidad, ellos encantados, digo, no es así como que tan fácil de como pásele y recógelo, pero si te portas como una persona profesional y tu medio lleva ya un tiempo, te pueden dar películas para que tú regales en tu blog. Entonces, imagínate, oye, voy a poner una trivia, los que contesten bien la trivia de las primeras cinco personas se van a llevar el DVD nuevo de Twilight. O quiero ser un millonario del Oscar. Sí se puede, no es tan complicado. El internet es más democrático y el internet hace que todos podamos formar parte de un hobby, como en este caso es el cine. El cine es un medio muy apasionante para aquellos que lo vemos como hobby o como profesión y siempre habrá un buen pretexto para hablar de cine. E incluso, y con eso quiero cerrar porque ya esto ya nunca se quedó ciclado otra 20 veces. Creo yo que el cine es un buen pretexto para conocer gente. Es un buen pretexto para en un chat romper el hielo. Ya fuiste a ver 2012, ¿qué te parece? Uy, ya la vi, fui a la premier. Oye, tengo boletos para una premier. Oye, ¿sabías tú que tal actriz hizo tal cosa? Es un buen medio para ser amigos en el internet. Muchas gracias.